La Confederación Venezolana de Industriales con Industria insta a que sean revisados los beneficios arancelarios de los productos importados y que se priorice lo hecho en Venezuela, que es lo que genera empleo e ingresos, señala el texto. Pidió además de la revisión del impuesto al valor agregado y demás cargas fiscales para la mercancía importada que en su mayoría pueden ser elaborados en el país. El gremio realizó un balance pocos días antes de finalizar 2021, en el que argumenta que la exoneración de los artículos extranjeros privilegia la creación de empleos en otras latitudes en detrimento de los trabajadores venezolanos, que señala se han visto obligados a emigrar para mejorar sus condiciones de vida. Conindustria admitió que el sector ha comenzado a dar señales de recuperación, no obstante pide a la administración de Nicolás Maduro acciones necesarias para que el despliegue económico sea algo más que un proyecto. Conindustria señala que si se ejecutan medidas y políticas debidamente discutidas y presentadas por los gremios que representa esta confederación, se podría ser testigo del anhelado crecimiento.